Los jefes con los jefes El jefe del manianteo Me saco del pantino, dejo los tacos Volví para el barrio, piloto y no te escapo Vete pa' los chutes que se mueren los sapos Me saco del pantino, dejo el borro Volví para el barrio, piloto y no te escapo Vete pa' los chutes que se mueren los sapos Me saco del pantino, dejo el borro El jefe del manianteo Camión se vola como si fuera de ti Camino a punto de ver, yo viví tan frío Se pisando hasta la luna, cuando se piso Prepa la corta encima, por si aparece algún infío Como estoy en mi casa en mi lado El papá de mar de mi pala, y mi verde está la boda El barrio arriba, un descapotado Con la bebida, quitando el chapaña Mirando pa' tu al lado, soy yo del pipí Parfura roja para el bipsy Compraste una lupa de un panita que con un cachito Me encuentro en el barrio, pa' que no moleste La chupa y chinteado Te muerto por esa parte, feliz, tengo un ex Con barra rada, delincuente y plificate Con gente de aguagama conmigo, no suplicate Miras chivas en Barcelona, por Madrid, de los lincantes Algunos cerros y la farra, estoy dispuesto Yo lo tengo a cuartos sin quitarle la chota La calle está muda y las tutas son sordas No te pares, aportes voy puliendo a tu chochote Mi vida es muy muy bien, que yo soy bruja Ey, Saromay, baby Vengo de un barrio donde los pibes sueñan con llegar Sacar a su mamá del hoodie con su pana de pegar Alguien no cambia en el hogar solo para y se roba Mi amigo no pasó de alcohol, los problemas no vas a hogar Otros se alejan cuando a vos te va bien Por eso si te tienen envidia nunca va a ser infierno Prefiero dos al lado entre de una manada de cien Por eso dos hay un problema, ya voy y se entienden Si la cosa está difícil, el gatillo está fácil Lo mataron al vecino, era más bueno que la hacía No fui al himno banderado y tengo patas a mi lado Pero desde cuatro grados pa' la puntería Y todo tu amor está lento, tú tienes que descubrirlo Y luego el que no te apoya, solo hay que dejarlo Y fija, más te importe que digan que no vas a cumplir Los esos años primeros, callan pa' maná, querer abrirlo Olvándate con aquello, frecatecho y abrigo Se vale la frena, que sucia tu buena, no están vivas En mi caso como hermano, que yo sé lo que te digo Lo que me propongo en esta vida, voy y lo consigo Lo positivo es que le pude sacar mis decepciones El poder distinguir fácil a los falsos de montones Y distinguir a los cobardes de los que tienen cojones Y que poder traer veneno también por comer bombones Que a la gente nunca se la termino a conocer Y yo te digo que lo dejo y luego lo vuelvo a hacer Y solo me puse cuando me propuse pa' crecer Y no me puse, dale que no vas a volver Nacer un saludo para la propia que no se repite Hoy estoy autorizando al hijo pa' camillo pa' dar Y tranquilo que la gente siempre tiene algo pa' decir Lo que es que querrame triunfar y algunos otros destruir Por eso siempre hay que ser fuerte con la mente positiva Y nadie va a poder frenarte con ninguna iniciativa O nos hacemos millonarios, quedamos en la deriva El mismo día que me caigo, el mismo día estoy arriba Mientras huapó los dueños, ellos siguen en la almohada Viviendo lo que no quieren, arriba la madrugada Y saben por qué la gente cercana no te dice nada Mientras tú avanzas, su boca está en la cancada Estaban a los negros, las mismas por diamantes Y los negros lucen monimines y a los encantantes Pero tú tienes idea de lo que pasaron antes Todos tenemos una historia y eso va interesante Los jefes con los jefes El jefe del manienteo Dímelo Brian